¿Qué es la integración de China con Eurasia? Y lo que yo voy a hacer en esta exposición es dividirlo en tres partes, porque realmente es un tema muy amplio. Entonces, en primer lugar voy a hablar de tres grandes ejes para poner esta iniciativa en contexto, porque si no, realmente no se puede entender, ¿no? Es que empezó en el 2013 cuando Zixitín primero habló de ella. En segundo lugar voy a hablar de esos tres ejes, después voy a hablar también de qué es y qué no es. Esta nueva ruta de la seda, porque por lo general se confunde qué es y qué no es. Y hablar de estos tres ejes nos va a dar la pauta de realmente de qué estamos hablando cuando hablamos de esta iniciativa. Y en último lugar voy a referir a las conclusiones que serían un poco una reflexión en qué nos afecta a nosotros y qué podemos plantearnos frente a esta nueva gran estrategia china. Entonces, hablando de estos tres ejes, como decía antes, para entender realmente esta iniciativa hay que entender, hay que ponerle contexto, hay que pensar en el largo plazo chino. Esta es una estrategia que tiene tres ejes diferentes. El primero está basado en el desarrollo económico de largo plazo chino, doméstico. El desarrollo que empezó en los años 80 con el proceso de reforma y apertura. Entonces, esta estrategia pasa por este desarrollo interno chino, por un lado. Por el otro lado, es la estrategia de China a relacionarse con sus vecinos cercanos y no tan cercanos. Como decía Gustavo recién, llega a Europa, también afecta a África, a la India, una diversidad de países. Y, por último lugar, los aspectos geopolíticos de esta estrategia que los tiene, y son varios y son muy importantes. Entonces, voy a empezar a hablar un poco de la estrategia china de desarrollo nacional, que ustedes dirán qué tendrá que ver con la iniciativa del Centro en el Cambio, pero tiene mucho que ver. Gracias, gracias. Muchas gracias. Para entenderlo y esto, realmente podría estar hablándoles una semana entera de la estrategia de desarrollo chino, pero para simplificarlo, ustedes saben que en el año 80, con la estrategia de reforma y apertura, se empieza lo que se llama el desarrollo escalonado. El desarrollo escalonado divide China en tres áreas, costera, centro y oeste. Los que están marcados con rojo son las áreas costeras, las que se desarrollaron primero. Cronológicamente, de abajo para arriba, está el delta del río Perri. Yo los anoté también en cada uno en el color, porque a veces con los nombres chinos, que no están muy familiarizados, es complicado. El delta del río Berla, el delta del río Yangtze, que es donde está la zona de Shanghai y Wudong, y finalmente la cuenca del Bohai, que es donde está Beijing y Tianjin. Cronológicamente es así. Empezó en el año 80, justamente centrado en lo que es hoy el delta del río Berla, con las cuatro primeras zonas económicas especiales, la más famosa siendo Shenzhen, frente a Hong Kong, que como dato que yo siempre digo, porque es prácticamente increíble, que en el año 80 era un lugar de 30.000 habitantes y hoy día es una mega ciudad de más de 10 millones de habitantes, con el BBI más alto, per cápita más alto de toda China. Entonces ese fue el gran desarrollo chino. De los 80 se ha entrado ahí en el delta del río Berla. Después a lo largo de los 90 se fue moviendo al norte. El segundo escalón vendría a ser lo que está marcado en verde, Chongqing. Chongqing en el año 97 se perfila como el nuevo clúster, el primer clúster no costero de China. Pasa a hacer la estrategia moviéndose a la zona central de China. Hoy día Chongqing es el cuarto clúster regional de China, produce el 30% de las laptops a nivel mundial y tiene más de 35 parques industriales. Remarqué también Chengdu, que es la capital de la provincia de Sichuan, que está al lado porque se está creando una mega zona entre Chengdu y Chongqing. Y como vean más al norte está Xi'an. Xi'an que siempre se lo nombra como el centro de la nueva ruta de la seda. Y lo marqué en verde y en azul por dos cuestiones. Primero porque Xi'an está centro geográficamente en la zona centro. Entonces también esto pasa por una estrategia del desarrollo económico de la ciudad de Xi'an en sí misma, pero también pasa a formar parte del tercer escalón, de desarrollar el oeste chino. Y por eso lo remarqué en azul. Ahora bien, ¿por qué Xi'an? El Xi'an, y yo como decía el embajador Belloso antes, estuve un mes, ahora en septiembre, como parte de un programa de jóvenes sinólogos estudiando justamente el proyecto este del cinturón y el camino, y para poder verlo en primera persona este desarrollo. Xi'an tiene la particularidad, en China dicen que va a ser la Shenzhen del oeste. O sea que el próximo desarrollo parte de la ciudad de Xi'an. Xi'an tiene la particularidad de que era el punto de partida de la antigua ruta de la seda, cuando se llamaba Chang'an. Fue capital imperial china durante trece dinastías. Con lo cual tiene un significado muy importante para la historia y la cultura china. Como cuna de la civilización. Y como puente hacia otras civilizaciones. Entonces, tiene este doble significado. Se dice que si hablas en el puente entre la historia y el futuro. Entre China y el mundo. Ahora bien, ah, y finalmente marqué también en azul, en la provincia de Xinjiang, a la cual también se refirió el embajador Belloso hace un rato. Porque también forma parte de esta nueva estrategia. Y ahora vamos a hablar un poco mejor. Xinjiang está unida con los países del centro de Asia. Y ahí es donde viene la parte internacional. Hasta acá es lo que les decía el primer eje. La parte de desarrollo netamente doméstico chino. Incluso por Xinjiang pasan tres corredores que unen a estos tres deltas en rojo. O sea, las zonas más dinámicas tradicionalmente de la economía china con la zona del oeste. Ahora sí pasamos a la próxima. Este es el mapa que normalmente se asocia, cuando ustedes quieren ver la nueva ruta de la seda, se habla de este mapa. Es un mapa que normalmente se toma, bueno, es una ruta marítima, que evoca los antiguos viajes del almirante Zhang He, que visitó todos estos lugares. Y por el otro lado, la ruta terrestre que parte de Xi'an y llega hasta Europa. Sin embargo, lo que realmente pasa es esto. Es mucho más que eso. Llamarlo, por eso yo trato de evitar el nombre ruta de la seda, porque ya no era demasiado descriptivo en su momento, porque no se comercializaba seda y ahora mucho menos. Las que están marcadas con flechitas son los que tradicionalmente uno llama como las dos rutas, la marítima y la terrestre. Sin embargo, son seis corredores terrestres y uno marítimo. Como verán los corredores terrestres, el del norte es China, Mongolia, Rusia. Después el del sur, Bangladesh, China, India, Myanmar. El que se llama Eurasia es este que conecta China con Europa. Y después tenemos uno de China, Asia Central, y uno de China y Pakistán. O sea, involucra una multiplicidad de países. Por eso les decía al comienzo, vecinos cercanos y no tan cercanos. Es mucho más profunda esta estrategia de la que normalmente uno se refiere. Como no tengo mucho tiempo, voy a seguir y vamos a la próxima. Lo que no es esta iniciativa del Cinturón y el Camino, no es un solo camino y un solo cinturón, como vimos son varios. Por otro lado, no es ni un área económica integrada, ni tiene países miembros, ni tiene plazos ni objetivos definidos. No es que se dice, para el 2020 vamos a hacer tal cosa, o vamos a bajar las barreras, o vamos a poner un arancel común, o quienes pertenecen y quienes no pertenecen. Y en último lugar, no es un plan Marshall chino, que muchas veces se lo dice a los chinos, odia que le digan que es el plan Marshall chino, porque dicen que no es un plan de reconstrucción. Y ahora vamos a ver entonces a qué es a lo que se refiere la iniciativa. Como les decía, son varios cinturones y varios caminos. Son seis terrestres y uno marítimo, como les mostraba recién. Y está basado en obras de infraestructura y sobre todo en todo lo que sea colectividad. Y lo que está pasando son, como les decía, no hay plazos definidos, pero sí hay obras. Hay obras permanentemente, hay gasoductos, hay oleoductos, hay proyectos hidroeléctricos, hay proyectos, estaciones de tren, puertos. Muchos proyectos de infraestructura que parecen aislados, pero no lo son. Forman todos parte de esta gran estrategia conjunta. También está el fondo de la Ruta de la Seda, con 40 billones de dólares. Y también, a no olvidarse del banco, el AIB, que tiene 100 billones de dólares, por lo cual la mitad, más o menos, de los fondos están en estos momentos para proyectos con los países incorporados en esta iniciativa de Cinturón Mexicano. Por otra parte, es un proyecto que se basa en esto del pragmatismo, un gran pragmatismo en bien a lo chino. La cooperación, el desarrollo común. El presidente Xi Jinping ha visitado más de 40 países desde 2013 hasta ahora. Y cuando él no puede visitarlos va el vice, Mike Zhang. Y esto se marca dentro del concepto de lo que es el New Normal, ¿no? Y el plan quinquenal chino, donde se habla no solamente de salir al mundo, como se hizo en el décimo plan quinquenal, sino salir al mundo y compartir el desarrollo. Esta es un poco la visión que hay detrás de esta iniciativa de Cinturón y el Camino. Y por eso les hablo también de este espíritu de la Ruta de la Seda. Yo, el mes que estuve en Xi'an, se veía mucho eso, intercambios culturales. Hay más de 10.000 becas que se otorgan anualmente para países que participan de esta iniciativa. Se ven festivales. Eso es compartir y generar también, promover este ascenso pacífico del cual China siempre habla, ¿no? Fomentar esta interacción entre los distintos países, la inclusión, el aprendizaje mutuo. Y para hablar un poco de la parte más geopolítica, les voy a dar un par de ejemplos. Hay un tren que va desde China y que llega a Teherán, en Irán, y que tarda 14 días en llegar, tarda un mes menos que haciéndolo por vía marítima. Hay un gasoducto que conecta China con Myanmar. Y también se ahorra mil kilómetros y se ahorra sobre todo pasar por vía marítima. La vía marítima es importante porque estamos hablando del mar del sur de la China, que es una región bastante conflictiva. Entonces, tener esta otra posibilidad es realmente muy interesante. Si bien por vía terrestre a veces los costos son más altos, pero se llega más pronto. Entonces, muchas veces se prevenicia el tiempo y no el costo. Les muestro el mapa de los países de Asia Central. Si bien, como dije, esta estrategia involucra a muchos otros países y podría estar hablando ahora de cómo afecta a los países del sudeste asiático, que también están en los grados. Pero elijo hacerlo con los países del centro de Asia, porque me parece bastante relevante. Son países que tienen muchos recursos sin explotar, que pertenecían al ámbito de la ex Unión Soviética. Y son países que tienen muchos links en estos momentos con China. Gran parte de estas becas a las cuales yo me referí, además están siendo aprovechadas por países de esta región. Y cuando uno mira el mapa, y bueno, ahí aparece un poquito China, pero yo les mostraba antes la provincia de Xinjiang, la última provincia, la frontera oeste de China. Bueno, esta provincia, yo les decía, tiene tres corredores que la conectan con los deltas de la zona costera y con las provincias, perdón, con los países del centro de Asia. Entonces, hay un corredor que conecta con Kazajstán, con Kyrgyzstan. Entonces, realmente los links con estos países son muy importantes. Por otro lado, me había olvidado decir, la elección también de Xi'an, pasa a los que han ido a Xi'an, Xi'an tiene un barrio musulmán muy importante, una población musulmana importante, producto justamente de la antigua ruta de la seda. Entonces, también el link que puede hacer Xi'an con todos estos países de influencia musulmana es muy importante. Y la integración de lo que yo llamo siempre las periferias, las periferias que tienen su propio ritmo y su propia economía, y a veces están mucho más conectadas cultural, histórica y económicamente, entre ellas y con los grandes centros. Algunos de los compañeros del curso que hice de Kazajstán hablaban, no hablaban chino, pero hablaban un dialecto antiguo de Kazajstán y se podían entender perfectamente con los chinos. Entonces, hay un montón de conectividades entre estas zonas que realmente es interesante. Pasando a la próxima, gracias. En este gráfico se ve básicamente que antes el comercio con estos países estaba más que nada dominado por Rusia y en los últimos años pasó a ser China el factor preponderante en este. Y dentro de este comercio con los países de Asia Central, justamente la región autónoma de Xi'an tiene el 46% del comercio de toda China con estos países. Y pasamos a la próxima, que es la inversión extranjera directa de China en los países de Asia Central. Como ven, creció rápidamente desde los últimos 10, 12 años y el 75% de la inversión va a Kazajstán. En segundo lugar, a Kazajstán con un 10% y a Tajikistán con un 7%. Y esto también es para destacar. Y ahora, ya no me queda mucho tiempo, así que voy directamente a las reflexiones finales. Y la primera es una obviedad. Geográficamente no somos parte de esta iniciativa de Cinturón y el Camino, estamos lejos. Sin embargo, claramente nos puede afectar. Una de las particularidades es tratar de ver cuáles de nuestros productos podrían llegar a ser reemplazables por el comercio que se incremente con estos países. Este va a ser mi proyecto para el año que viene. Estudiar en detalle cuáles de nuestros productos, no solamente de Argentina, sino de Latinoamérica, pueden correr peligro y en qué intensidad. Hay que recordar que algunos de estos países tienen un sector de recursos naturales muy importante. Por ejemplo, Uzbekistán es el quinto exportador de algodón mundial. Entonces, hay que tenerlo en cuenta. Hay muchas de las potencialidades de estos países que no han sido explotadas aún debidamente. Y entonces vuelvo a lo que yo siempre hablo, ¿no? Y es esto de aprovechar los crafters y los nichos de mercado. Que yo ya lo venía diciendo hace años, hay que buscar los nichos de mercado dentro de China. Después dije que hay que buscarlos dentro de China y el resto de Asia, los países de Asia. Y ahora digo, bueno, ahora habrá que buscarlos también en los países del centro de Asia. Se abren mercados enormes. Y hay que replantearse una vez más la estrategia de vinculación que queremos tener con China y con toda esta región. Y creo que voy a terminar acá. Cualquier cosa, si tiene alguna pregunta después. Gracias. Gracias.